Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar, tú puedes brillar Quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstralos tu verdad Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad En la academia, lo vas a lograr La academia, la academia, la academia Mata los prejuicios y demuestra lo que tienes para dar, es tu oportunidad Rompe tus cadenas, saca magia de tus venas, tienes que llegar hasta el final Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad En la academia, lo vas a lograr La academia, la academia, la academia La academia, la academia, la academia La academia, 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 la